promover nuestros productos y las demostraciones son una forma muy amena de promover el producto porque estamos destacando la calidad de los mismos. Entonces, hay muchos datos que nosotros podemos investigar sobre nuestros productos y uno de los más importantes es su virtud de protección al medio ambiente, que desde sus inicios ellos tienen. Entonces, podemos ser portadores de esa información, de esa esperanza, de que para ayudar al planeta no tenemos que salir a la fe en las calles de nuestro país, sino que desde nuestra casa nosotros podemos aportar utilizando productos amigables con el medio ambiente. Entonces, vamos a iniciar, ya todos los conocemos, y voy a iniciar con el Dish Drog, que me encanta. Como ustedes saben, el Dish Drog es el que tenemos para lavar los platos, tiene un amplio poder desgrasante, ¿verdad?, para los, todo lo que utilizamos en la cocina, no se utiliza puro, eso es muy importante decírselo a todos nuestros clientes, porque pudieran malgastar el producto, si no se les explica cómo utilizarlo, que deben diluirlo. Entonces, vamos a hacer una muestra con el aceite. Entonces, vamos a utilizar, ¿quiere ser un modelo? ¿Quieres utilizar un modelo? Vamos a utilizar un modelito. Entonces, miren, vamos a hacer una prueba, vamos a agregar un poquito de aceite en una cuchara. Y vamos a agregarle a esta cuchara un poquito, de un lado de plato común que da el mercado. Este está puro, este no está diluido, pero el que le va a pasar un dedito, lo va a frotar. Muy bien, lo va a frotar bien. Y va a introducir la cuchara en el vaso. Vamos a ver si realmente se va a desprender ese aceite, con facilidad a esa cuchara. Lo va a introducir. Muy bien, lo puede sacar. ¿No parece? ¿Cuál es la servilleta rollo? Ahora se saca la servilleta rollo. Y fíjense cómo no se desprende todo. Entonces, vamos a ver el efecto con nuestro dish drop. Vamos a hacer lo mismo, un poquito de aceite. Vamos a agregarle un poquito del dish drop ya diluido en agua. Ahora a ver si lo vas a frotar. Y lo vamos a introducir en el agua. Vamos a ver. Diferente, ¿verdad? Completamente diferente. Ahora le queda algo a esto. Y fíjense que ya tiene más tiempo el comercial, el que usualmente encontramos en las piezas. Entonces, es visible el efecto, ¿verdad? De nuestro punto que es el sentido. Yo necesito una voluntaria que quieras recortar.